Señor Presidente, Excelencias, el mundo enfrenta uno de los escenarios más complejos de la historia. A más de dos años de iniciada la pandemia de la COVID-19, las afectaciones económicas, sociales y sanitarias son incalculables. La pandemia ha revertido años, posiblemente décadas de progreso, aumentando la pobreza extrema mundial en los últimos años. Toda la humanidad sufre las consecuencias y cuanto más dure la crisis, mayor será el daño económico y social. El 66% de la población mundial aún no tiene el esquema completo de vacunación contra esta enfermedad. A ello hay que sumarle las debilidades de los sistemas sanitarios que afectan los avances alcanzados en la mejora de la salud materno-infantil, las coberturas de inmunización y el control de varias enfermedades. Esta realidad es una consecuencia del injusto orden internacional que considera la salud como una mercancía y no como un derecho humano. Cuba no escapa a la crisis multidimensional que asola al planeta. El control de la enfermedad ha sido posible, entre otros factores, por contar con un sistema de justicia social que pone al ser humano en el centro de sus políticas, una sociedad organizada con participación popular, junto a la existencia de sistemas de ciencia y de salud al servicio de la nación. La industria biotecnológica cubana ha logrado que el 85% de los productos que empleamos en el protocolo de tratamiento sean de factura nacional, una verdadera apuesta a la soberanía tecnológica en la fabricación de medicamentos, insumos y vacunas. Es notable que una pequeña isla sometida a un férreo bloqueo económico, comercial y financiero haya sido el primer país de América Latina en producir cinco candidatos vacunales, tres de ellos aprobados para uso de emergencia por la Agencia Regulatoria Nacional. La mayor muestra de su probada eficacia es el control de la enfermedad en el país y la alta cobertura de inmunización alcanzada, reflejo de la confianza del pueblo cubano en sus científicos. Hoy las vacunas cubanas se administran además en seis países. Somos la primera nación del mundo en vacunar contra la COVID-19 a toda la población a partir de los dos años de edad. Se han administrado más de 36 millones de dosis y se alcanza coberturas de inmunización del 96,7% de la población vacunable. Los aportes de Cuba a la lucha contra la pandemia van más allá de la necesaria inmunización. Aún en medio de las constantes acciones para desacreditar y obstaculizar la cooperación médica cubana, hemos apoyado el combate a la pandemia en 42 países, a los que han llegado 58 brigadas especializadas Henry Riff, cuyos integrantes se sumaron a los más de 28.000 profesionales de la salud que elaboraban en 59 naciones. Señor Presidente, múltiples experiencias ha dejado esta desafiante enfermedad, poniendo en evidencia la necesidad de sistemas sanitarios resilientes, basados en la atención primaria de salud, con un enfoque amplio y novedoso que tributen a la salud de todas las personas. Formamos parte de un único mundo que nos corresponde preservar en beneficio de la humanidad. Solo la acción conjunta de los países y sus gobiernos, sustentadas en el respeto, la solidaridad y la cooperación, garantizará un mundo más sano y sostenible, preservando la paz y la salud de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Gracias.